Bueno, básicamente el programa Repro, lo más importante que tenemos como cambio es que ha pasado a ser de 2.000 pesos por cada trabajador y la duración que de 4 meses ahora se extendió a un año. En cuanto a las demás, condiciones siguen siendo las mismas, es decir, empresas que tienen problemas, digamos, de baja en sus ventas o de aumento de sus costos o condiciones de mercado desfavorables que hayan tenido en los últimos tiempos una disminución en sus ingresos y en su funcionamiento, pueden presentarse en el Ministerio. Les facilitamos la documentación que también está en la página web del Ministerio y las ayudamos a completarla. Esa información es enviada a Buenos Aires donde los técnicos la analizan, estudian si realmente existió esa situación, digamos, de crisis, por llamarla de alguna manera, y a partir de allí, a través de la Secretaría de Trabajo, se otorgan estos beneficios. Que Mar de Plata han servido históricamente en las últimas crisis que hemos tenido para mantener el empleo y hemos llegado a tener casi 12.000 trabajadores cubiertos por este sistema en empresas muy grandes, ya sea comerciales o industriales. En este momento tenemos, pero no tenemos una avalancha de pedidos. Yo supongo que es porque básicamente este programa es dirigido a aquellas empresas que tienen a su personal registrado. Evidentemente, si una empresa tiene el personal sin registrar, no puede acceder a este auxilio financiero, que digamos es como una especie de premio para aquellos que siempre han estado con su personal registrado, que han cumplido con la ley y en este momento, dadas las causas que se están dando por ahí de un declive en la actividad económica, en este momento tienen algún problema. Entonces, básicamente está dirigido a aquellas empresas que tienen su personal registrado, que históricamente no han producido despidos masivos, porque eso es otra de las cosas. Lo que trata esto es que el mantenimiento de las fuentes de trabajo durante el periodo que dure el convenio que se realiza con el Ministerio. Así que esta medida, complementada con todo lo que tiene que ver con el área de empleo que maneja el señor Jorge Trovato, que es nuestro gerente de empleo aquí en Mar del Plata, son las dos herramientas más importantes que se están implementando en Mar del Plata. Por el área de empleo, con convenios con la municipalidad, que en su momento el señor Trovato les puede explicar, y con respecto a nuevas o unas reformas en los programas que ya estaban funcionando, para hacer más ágil la inserción de los jóvenes y de los trabajadores en nuestros programas, para buscar después una salida laboral adecuada. Cualquier tipo de sociedad o de empresa unipersonal puede acceder al programa, no tiene un límite. El tema es que tenga trabajadores, que esos trabajadores estén en relación de dependencia y que los tenga declarado como corresponde en la AFIP, y haga los aportes y contribuciones correspondientes. Justamente este apoyo de esos 2.000 pesos, que ahora... Esta es una ayuda financiera para la empresa que cobra el trabajador. O sea, el trabajador lo cobra directamente en su cuenta del banco, y el empresario lo descuenta de los haberes como si fuese un pago a cuenta del sueldo y no tiene ningún aporte y contribución. Esto, más las reformas que se implementaron en las leyes de promoción del empleo que se dictaron últimamente, de las cuales ya, si no es esta semana o la otra, debe salir la reglamentación, que por lo que estuvimos averiguando en Buenos Aires ya está casi todo preparado. Donde se estipulan bajas importantísimas en los aportes y contribuciones, más los programas de empleo que se están agilizando y movilizando a través de la gerencia, son todos un paquete de herramientas anticíclicas para enfrentar este problema que tenemos hoy, quizá de la economía, con alguna restricción por el problema de los fondos externos. Todo esto trae un problema de parejo en la economía, el Ministerio de Trabajo actúa con políticas anticíclicas como lo ha hecho en otras oportunidades y han dado muy buen resultado. ¿Dónde se presentan las empresas que quieren adherirse al programa Repro y cuáles son los tiempos que usted entiende demanda la gestión de la lesión? Bueno, la presentación pueden pasar por la oficina nuestra, ahí en Santiago del Estero 1656, allí les bajamos los formularios que también los pueden bajar por internet, si hay un sector en la página del Ministerio que es www.trabajo.gov.ar, allí hay un sector que dice Repro, ahí pueden bajar los formularios, leerlos, intentar llenarlos, venir a consultarnos a nosotros si tienen alguna duda y si no, bueno, traen el formulario, la documentación que se pide allí y lo presentan en nuestras oficinas. Nosotros chequeamos, lo mandamos a Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Relaciones Federales del Trabajo, allí los técnicos analizan y se ponen en contacto directamente con la empresa para pedirle alguna documentación que falte en caso de que no lleguen a demostrar o que falte algún elemento, ya la relación es directa con Buenos Aires. Yo mínimo, desde que se inicia hasta que se otorga, si todo está muy bien, es entre 30 y 45 días. La firma del sindicato es importantísimo y digamos es excluyente, si no está la firma del sindicato o una nota del sindicato avalando el pedido de la empresa, en general estos pedidos no corren, no se autorizan, porque evidentemente la única organización que tenemos que tiene un ojo puesto adentro de la empresa son los sindicatos, que las conocen, que saben cómo funcionan, si cumplen, si sus trabajadores están en condiciones. Es decir, el acercamiento a la empresa sindical es importantísimo porque son las herramientas que usamos nosotros, siempre nos manejamos con organismos que están dentro de la ley.